¿Imaginas poder concentrar toda la esencia del Mediterráneo en una gota? Las algas esconden en su interior todo el potencial del mar, absorbiendo las propiedades de miles de litros de agua. Seaweed es una marca de cosmética natural y vegana, basada en los beneficios de las algas del Mediterráneo para tu piel. Nuestras algas se cultivan de forma sostenible, evitando la explotación de los ecosistemas marinos y mitigando emisiones de CO2. Bienvenidos al Centro de Investigación Marina de Santa Pola. Tras más de 18 meses de investigación y desarrollo, te presentamos el primer serum que concentra el potencial del Mediterráneo a través de una combinación de algas verdes y rojas, que aportarán frescura y vitalidad a las capas más profundas de tu piel. El primer serum de origen natural y vegano, fabricado en España con impacto positivo en el medio ambiente. El primer serum que apuesta por la diversidad marina y humana, porque la piel no tiene género. El serum que te hace sentirte a gusto con tu propia piel. Nuestro serum cuenta con un extracto de ulva, un alga verde con una fuente de vitaminas y minerales que aportan nutrición, hidratación y protección a tu piel. Además, hemos añadido Gracilaria, Gracilis y Gelidium, algas rojas que crecen a unas mayores profundidades y sus compuestos crean una fotoprotección natural en tu piel, además de su alta actividad antioxidante. Estos extractos de algas los hemos combinado con otros ingredientes de origen natural y marino, como es el colágeno marino y la alastina marina, que mejoran las líneas de expresión y ayudan a conservar la humedad de tu piel. Nuestro serum también contiene vitamina C, un potente antioxidante que aporta vitalidad y luminosidad a nuestra piel, y Saccharide Isomerate, un componente natural cuyos estudios avalan una profunda hidratación durante 72 horas, fortaleciendo la función de la barrera de la piel. Tu apoyo a la creación de Seaweed en este crowdfunding será el inicio de una marca comprometida con el medio ambiente, con la que pretendemos eliminar el sufrimiento animal y la explotación de los ecosistemas marinos. Gracias por ver el video.